Pero, por ejemplo, no tiene flecos, es reboso. Si, el reboso tiene flecos, la pashmina no tiene flecos. Algunas, pero ya la pashmina es como más por moda. Aparte está hecha de casimil. Y no es como una artesanía como es el reboso. ¿Por qué sabes tanto de pashmina, Sartén? Porque un día me cargaron unas. Y entonces, ¿sabes que cuando te encargan algo te vuelves experto? Ok. Y no, bueno, me volví experto que entendí que era una prenda verdaderamente buscada. ¿Y ahora utilizas pashmina con pistola en las noches? Ahora me pongo mi pashmina en vez de mi bufán. ¿Por qué no vemos el reportaje para que nos explique una señora acerca de esto? O sea, nos cortas así estamos haciendo muy a gusto. No, es que veo que estoy muy a gusto. No, 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 no. Veo que tienen muchas dudas. Veo que tienen muchas dudas. Mejor vamos a ver. Es que las bufajitas están causando aquí mucho nervio. Vamos al reportaje. Tranquilo, tranquilo. ¡Ah!